Trampolín hacia la evolución donde se proyecta una concepción real de cómo es y cómo se hace la agricultura moderna. En su vigésimo novena edición, la Expo Agroalimentaria Guanajuato 2024, volvió a brillar deslumbrando al mundo como un auténtico escaparate prueba de la diversidad y laboriosidad del campo mexicano, proyectándola como la vitrina agrícola más grande e importante de Latinoamérica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!